Música Tenemos a Dios in manifiesto Dios manifiesto y dentro del Dios manifiesto tenemos Dios trascendente que es el manifiesto e inmanifiesto y el Dios inmanente inmanente es dentro de ti es tu ser divino eso es muy importante tenerlo muy claro bien entonces lo inmanifiesto lo hemos pintado en negro porque no sabemos nada de eso es como entrar en un cuarto oscuro sin saber que hay ese es el Dios inmanifiesto por eso se le llama inmanifiesto como no está manifiesto no se puede hablar nada de él y Dios manifiesto lo que está en blanco es Dios manifiesto surgió del verbo creador como dice San Juan en la Biblia en el principio era el verbo ¿cómo? ¿no se lo saben? en el principio era el verbo era el verbo en el principio era el verbo y el verbo y el verbo era Dios ¿no se lo saben? ¡uy! le voy a poner cero uno en religión católica otra vez en el principio era el verbo y el verbo era con Dios atrás no dice nada y el verbo era con Dios o sea ese verbo es Dios es el yo soy el OM que está aquí y trae a la manifestación todo lo que ustedes ven en blanco ¿lo entienden o no lo entienden? el que no lo entienda levánteme la mano y me dice que es lo que no entiende y yo se lo vuelvo a aplicar no tengan vergüenza acuérdense que yo ladro pero no muero vamos a ver ¿entendieron todos? sí señor ah no pero es que dicen que sí porque entonces le dicen al lado no vayas a decir que no para que no crean que eres bruto que eres estúpido que eres boludo entonces se quedan calladitos la boca para no ser boludos ¡no! aquí somos boludos todos no te lo digo en serio entonces si somos todos boludos pues nos boludiemos pues y vamos a preguntar lo que no entendemos no sé si me están entendiendo un poquitín ¿sí? solamente me contesta esta fila pero ni siquiera esta bien bueno seguimos muy bien entonces a Dios manifiesto se le dice Ishwara ¿por qué? Ishwara es el Hacedor el Creador ¿por qué? usamos ese término ese término es antiquísimo toda la vida se le dice así porque también la gente en el nombre de Dios ha matado han torturado en la Inquisición todavía hay gente que matan en nombre de Dios y de la justicia entonces han ensuciado como quien dice el concepto de Dios pero cuando decimos Ishwara ese término está como limpio de todo eso y por eso lo vamos a usar entonces Dios inmanente es Dios dentro de ti que es tu divina presencia yo soy ese Dios que se manifiesta que se puede tocar que se puede ver en los ríos en los mares y todo eso esa manifestación es la madre divina cósmica y se le dice Adi Shakti Adi quiere decir primero y Shakti poder el poder primordial que se puede